Listo, vamos a empezar, chicos, la clase del día de hoy, ¿sí? Para eso necesito que tenga, por favor, su libro de lengua y literatura, ¿sí? Su libro. Me va a abrir en la página 189, creo que era. Espérenme un ratito. Ya, le voy a explicar lo que usted va a hacer en su hora texto, ¿no? Por favor, se ubique en la página 186, página 186, ¿sí? Nosotros tenemos aquí algunos cuentos, algunas novelas, ¿sí? Algunos relatos, entonces, por favor, usted en su hora texto va a leer el relato de Beatriz que tenemos en la 186 y el relato de un día de estos, ¿sí? Son dos relatos cortos de la 186 y 187 para que me realice el taller de la página 189 que tiene que ver con estos dos relatos, ¿sí? No nos vamos a detener ya en estos relatos de estas novelas. Usted va a hacer esta lectura de estos dos relatos en la hora texto y me conteste el taller de la 189 que hace referencia a estos dos talleres, ¿no? Bueno, a comparar un poquito de qué se trata cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, pongas en la 189. Aquí me piden, ¿no? Ver qué tipo de narrador es el de Beatriz y qué tipo de narrador es de un día de estos. Entonces, ¿qué evidencias hay en evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Beatriz y qué es lo que pasa en un día de estos, ¿no? Hace una comparación breve. Luego dice que ahí reconoce, ¿no? Tres palabras claves en el relato de un relato y explique, dice, ¿no? Explique, ¿sí? Entonces, ahí busca usted tres palabras, ¿no? Tres palabras ahí que un... y le busca qué quiere decir. Por ejemplo, en una de estas palabras usted se va a encontrar con libertad. ¿Qué quiere decir en ese relato de la palabra libertad, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. Y de igual manera, acá dice, juzga a los personajes de la historia. Bueno, acá dice, explica cuál puede ser la historia previa, ¿sí? Entre el dentista y el alcalde. Ahí usted predice, ¿no? Cuál podría ser una historia entre estos dos personajes. Y la última le dice, ¿no? Cierto, que juzgue a los personajes, ¿no? Cómo era Beatriz, cómo era la madre, cómo era el padre, cómo es el dentista, cómo es el hijo y cómo es el alcalde, ¿no? Entonces, es una actividad sumamente corta y una actividad no muy complicada de realizar, ¿sí? Entonces, esta actividad usted va a hacer en su hora. Texto que tenemos la siguiente, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta sobre esto. ¿No? No. No sé si me entrecorto, ¿qué hay que hacer? Ya, hay que leer el relato de Beatriz y el relato de un día de estos, de la 186 y de la 187. Y en base a estos dos relatos, usted tiene que contestar el taller de la 189, ¿sí? Muchas gracias, profe. Ya. ¿Qué página me va a mandar usted? Solo la 189, ¿no? Esa es la página que usted me tiene que enviar de la hora texto del taller. Listo. Y el día de hoy vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a hacer un mini proyecto que tenemos en la página 190. Ubíquese, por favor, ahora sí en la página 190. Y le voy a explicar cómo vamos a trabajar aquí, ¿ya? En esta página, sí, en la página 190, tenemos un proyecto que nos pide trabajar, obviamente, en grupos, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, entonces, vamos a hacer este proyecto, ¿sí? Aquí dice, creamos un mundo de seres imaginarios, ¿no? Vamos a imaginarnos. Aquí tenemos un relato, ¿no? Que habla del dragón, ¿sí? Un fragmento. Obviamente, el dragón, en este caso, viene a ser un personaje imaginario, tiene todo un relato. Entonces, ¿qué va a hacer usted? En los grupos que yo le voy a dividir, primero van a leer, por favor, este relato. Ustedes van a leer. Verá que cuando se hace trabajo en grupo, no es que cada uno lee por su cuenta. Yo voy a ingresar a los grupos y deben estar cámaras activadas y deben estar participando todos. Todos deben opinar, deben dar su sugerencia, sí, no es que debo estar callado y no digo nada. Sí, van a leer este relato del dragón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una vez que usted termine de leer, acá me pide, ¿sí? Dice, practiquen el ejercicio de lluvias de ideas para crear sus personajes. ¿Qué tiene que hacer? Una vez que usted lee este fragmento, ustedes se van a imaginar, van a llegar a un consenso, se van a poner de acuerdo en cuatro personajes fantásticos que les gustaría crear a usted, darle vida a usted, ¿sí? Cuatro personajes fantásticos. No necesariamente del relato, porque acá nos habla del dragón. Usted dice, por ejemplo, a mí me gustaría dar vida, qué sé yo, a un robot, ¿sí? Entonces, ustedes escriben aquí cuatro nombres de personajes fantásticos que les gustaría dar vida, ¿sí? Llegan a un consenso y los describen aquí. No lo vamos a dibujar, sino los vamos a escribir los nombres, ¿ya? Luego dice, describan el mundo donde habitan estos seres. Usted los va de igual manera, ¿dónde crean que pueden habitar estos seres? Recuerde que todo es imaginación y creatividad, ¿sí? Si hablamos de seres imaginarios, pueden habitar en cualquier parte que usted desee, ¿no? Es algo irreal, no es algo real. Entonces, usted puede inventarse, ¿no? Describa, dice, no va a poner solamente, qué sé yo, viven en el planeta Marte, por decirles. No, o sea, describa cómo sería entonces de ese planeta Marte, ¿no? Entonces, por eso hay varias líneas. Usted describa, haga una breve descripción del lugar, ¿ya? Y luego dice que escriba la historia en la que participan todos los personajes, ¿sí? Entonces, usted va a escribir aquí un relato cortito, una historia chiquita, donde participen los cuatro personajes que usted creó en la parte de arriba, ¿no? Que usted les va a dar vida. Se me ocurre que usted dice que va a crear, qué sé yo, un robot, un marciano, un extraterrestre, qué sé yo, un, puede ser un dinosaurio, no sé. Y usted le crea un relato breve, ¿qué pasa entre estos personajes, no? Queremos aquí que usted utilice su imaginación y su creatividad en los relatos, ¿sí? Hasta aquí va a ser, hasta la pregunta cuatro, ¿sí? Hasta esta pregunta usted lo va a elaborar. Y de ahí vamos a compartir en la clase, ¿sí? Cada uno de los grupos, qué personajes sacaron y las historias breves que logramos hacer, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre el trabajo que vamos a hacer en grupo. ¿Alguien, alguna consulta, algo que no le quedó claro, por favor? No, ¿está claro? Verá que como es trabajo en grupo, la nota que saque el grupo es para todos, ¿no? Solamente si en el grupo alguien me dice, Lu no trabajó tal estudiante, no quiso participar, nosotros le preguntamos y no colaboró, entonces usted al momento de la explicación, por favor, me dice, y ese estudiante se quedará sin nota, ¿no? Se quedará sin la nota del trabajo en grupo, ¿sí? Al momento que usted ingrese a los grupos, por favor, lo primerito que va a hacer va a escoger una persona que va a estar al frente, el que va a guiar un poco este trabajo, ¿no? La persona que va a guiar un poco este trabajo. Entonces, usted escoge una persona, es lo primero que va a hacer. Y de ahí, sí, ¿no? Leen, por favor, el relato y empiezan a crear sus personajes fantásticos, ¿no? Para crear un relato cortito, una historia cortita basada en su imaginación y creatividad, ¿sí? Recuerde que usted tiene que desarrollar la habilidad, ¿no? De escribir, de crear, ¿sí? Y aparte de eso, de hablar al momento que va a explicar, ¿sí? Listo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor. No, ¿están claros el trabajo que tiene que hacer? Sí, listo. ¿Verdad que estoy preguntando? Igual yo voy a pasarme por los grupos para ver cómo van trabajando, ¿no? Entonces, ahí voy, primera parte, evaluando el trabajo que van haciendo en grupos. Listo. Entonces, les voy a dividir en salas, por favor. Para que usted pueda trabajar, ¿no? Listo, vamos a crear cinco salas. Listo. Ya, ya están creadas, por favor, las salas. Empezamos a ingresar, por favor. Ingrese, por favor. Listo, ingrese, ingrese. ¿Qué pasó, José? José. Las orejas son pequeñas y gruesas. La boca siempre abierta, la lengua larga y los dientes afilados. El aliento hierve a los peces. Las exhalaciones del cuerpo los asa. Cuando suben a la superficie de los océanos, producen remolinos y tifones. Cuando vuelan por los aires, causan tormentas y destechan las casas de las ciudades. Y inundan los campos. Son inmortales y pueden comunicarse entre sí, a pesar de las distancias que los separa y sin necesidad de palabras. El tercer, en el tercer mes, hacen su informe anual a los cielos superiores. Listo, muy bien, chicos. Veo que terminaron de leer el relato hasta ahí. Muy bien, miren a los chicos que les ha tocado en este grupo. Solo chicos les ha tocado. El grupo de hombres. Así veo, solo chicos. Muy bien, muy bien, chicos. Ahora sí. Ahora sí continúen, chicos, a hacer el taller. Muy bien, chicos, sigan así trabajando. Ahí están bien. Una guerra, una de, no sé, hay un montón de cosas que podemos hacer. Hola, chicos. Veo que le ha tocado a Dylan, bendito entre las mujeres, en cambio, aquí. ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo le va con las chicas? Un poco incómodo, me siento, pero ya. Un poco incómodo, pero está bien. ¿Quién tiene ese privilegio de estar con cuatro chicas ahí? Miren, yo sé que a veces nos toca, ya es suerte, ¿no? Los grupos se hacen automáticamente. Justo entraba otro grupo y veo solamente chicos. En cambio, aquí veo vuelta cuatro chicas y Dylan que les está acompañando. Pero muy bien, ahí es el soporte. Continúen, chicos. Veo que sí están trabajando todos. Entonces, siga así, ¿no? Continúe. Yo ya les notificaré por un mensaje cuando se les acabe el tiempo, ¿no? Siga, por favor. Bueno, pues, los aires causan tormentas que desechan las casas de las ciudades que inundan los campos. Son inmortales y pueden comunicarse entre sí a pesar de las distancias que los separan y sin necesidad de palabras. En el tercer mes hacen su informe anual a los cielos superiores. Dicen, ahora una... Aquí a mi compañera Noelia siempre creo que se le va la internet, pero ella no le... No leí yo en nada, Alicia. Justamente, bueno, en este caso, ¿de cuál era la compañera? ¿Ya se salió? Sí. Ahí está Noelia. Ahí está Noelia. Ahí está Noelia. Por favor, hay que trabajar. Recuerda el compromiso que hicimos, por favor, de participar. Yo sé que tienes a veces dificultades con tu internet, pero tratemos de participar en el grupo, ¿sí? Bueno, veamos, chicos. Si ya no le funciona mismo, me avisan al rato que hagamos. Hasta eso sigan participando el resto de chicos, ¿sí? Ya. Ya, continúe. Yo les mandaré un mensaje cuando ya se termine el tiempo, ¿no? Entonces, empiece a hacer, por favor, el taller, ¿no? Ya, ya. Ya listo. Ya listo, chicos. Cuídense. Ya regreso. Listo, chicos. ¿Cómo les va? Lisen, andamos ya, como es, poniendo lo que, donde habitan los, nuestros personajes. Pero ya elegimos los personajes. Gracias. Ay, ¿así están trabajando todos? Uno se salió. Uno se salió, no sé. Zarzo, ¿sera? Joel, ya. Sí. Ya voy a ver qué pasó. Ojalá vuelve a ingresar y al envío. Este es el grupo cuatro, ¿no? Sí. Sí. Ya, listo. Sigan trabajando, chicos. Muy bien. Listo, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿En qué parte van del trabajo? Estamos dibujando los personajes. Ya, listo. Vamos, continúen nomás trabajando. Yo les voy a enviar un mensaje en el momento que terminamos el trabajo hasta donde haya avanzado, ¿no? No importa si es que no lo terminamos por el tiempo. Luego, la siguiente clase, igual seguiremos trabajando en el taller, ¿no? Sigan nomás trabajando, ¿ya? Todos están trabajando a una pregunta. ¿Todos están trabajando? Sí, listo. Ya, listo, chicos. Continúen entonces. Listo, chicos. Entonces, vamos acá. Vamos a ver cómo les fue hasta dónde se quedaron cada uno de los grupos. Por favor, que nos vaya una persona indicando cómo les fue y en dónde se quedaron, si terminaron o no el trabajo, para tener una idea hasta dónde avanzó, ¿no? Listo. Vamos, grupo número uno, que eran solo chicos. Yo, profe. Ya, a ver. Te escucho, Mateo. Ya. Luego, a ver, lo que entendimos de la lectura fue que, o sea, explicaba sobre distintos dragones, cómo eran, daba dónde habitaban y los poderes que tenían. Ya, listo. ¿El taller hasta dónde avanzaron, Mateo? Hasta la pregunta cuatro. ¿Ya terminaron la cuatro o no todavía? No estamos listos. A ver, no entendí. ¿Sí o no? Sí, Lizzie, ya estábamos terminando. Ya, listo. Muy bien. Entonces, la siguiente clase tienen que explicarme todo lo que hicieron del taller, ¿no? Ahorita ya me dio un resumen de lo que leyeron y hasta dónde han avanzado. Listo. Muy bien. Bien, gracias, grupo número uno. Pilas para la otra clase. Grupo número dos. Nosotros avanzamos hasta, solo hasta la pregunta número dos, pero tenemos toda nuestra historia y ya hablamos. Ya hasta la pregunta número dos avanzaron, listo, pero ya tienen la historia, listo. Yo les he dicho que se fijen en qué grupo está para que la otra clase se pongan de acuerdo y deben explicar cada uno, una parte, una parte de todo lo que van haciendo, ¿no? Entonces, por la otra clase les daré un minuto, unos minutos para que nuevamente se reúnen el grupo y finalice el trabajo y poder hacer las exposiciones. Muy bien. Grupo número tres. Eh, listo. Ya. Ya. Lo que entendimos de la lectura es que en un mundo, que mucha gente no se imagina, es que se encuentran muchos tipos de dragones que con características muy especiales, y aparte cada uno era como decir un personaje en cada mundo y que cada vez que tenían que reportarse ante un jefe tenían que ir al reino de los cielos, en pocas palabras. Ya, muy bien. ¿Hasta qué pregunta avanzaron? Hasta la tres. Ya, listo, muy bien. Fijarásse que los integrantes de su grupo, ¿no? Ya. Muy bien, listo. Grupo número cuatro. Eh, yo, Lissi. Ya, a ver. Y nosotros avanzamos hasta la pregunta, o sea, acabamos la pregunta tres, bueno, como ustedes saben, dicen, no, no tuvimos a los cinco o cuatro que eran, entonces, pero ya intercambiamos ideas los tres y ya sabemos toda la historia como de nuestros personajes, entonces, ya solo nos faltaría formar la, 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 la historia. Sí, listo, muy bien. Listo, muy bien. Listo, entonces, de eso lo hacemos la siguiente clase. Muy bien, ¿y grupo número cinco? Eh, nosotros llegamos hasta la pregunta tres, dice, y entendimos de la historia que los dragones en ese mundo hacían muchas cosas dependiendo a la temporada. Ya, listo, hasta la pregunta, ¿hasta qué preguntas que han avanzado? Hasta la tres. Hasta la tres, ya. Listo, chicos, entonces, la siguiente clase yo les voy a dar unos minutos para que finalice su actividad y se dividan la parte que tienen que explicar cada uno de los integrantes del grupo de estas historias imaginarias, ¿no? Yo me pasé por todos los grupos, exactamente, habían en dos grupos compañeros que tenían problemas con el internet, pero el resto de grupos estaba trabajando normalmente y de eso se tratan estos trabajos en grupo, ¿no? Listo, entonces, nos, nos quedamos hasta ahí. Por favor, se queda trabajando y leyendo las dos historias en cambio de su hora de texto, ¿no? Listo, chicos, cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente clase.